Radio Tren Topic. Dale play y conectate con tus pasiones. Otoño 2018. Sonando. Puros potenciales HIT. Volver a empezar. Hacerse fuerte cuando ya casi no queda energía. Cuando se perdió casi todo. Inventar una sonrisa y volver a construirse como se pueda. Volver con el ánimo ajado, con los ojos húmedos y el dolor aún fresco. Volver a empezar sin dejar de ser en el intento. Un nuevo aniversario de las inundaciones que sufrieron los habitantes de La Plata un 2 de abril de 2013. Muchos fueron los que murieron casi un centenar de personas. Muchas fueron las víctimas que sufrieron y perdieron un montón de cosas. Nosotros los seguimos recordando. Porque la memoria se construye con los recuerdos. Y los recuerdos son los que nos impiden que volvamos a tener y cometer los mismos errores. Para que nunca más suceda una tragedia como esta. Los que hacemos Noche de Letras 2.0 Recordamos a las víctimas por las inundaciones de La Plata. Así empezamos este nuevo Noche de Letras 2.0. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, 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 la noche, la noche, letras, noche, letras. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Según el momento en que estés escuchando esto es Noche de Letras 2.0. Esto es lo bueno. Porque este tipo de programas que vos los podés poner por demanda, que los podés escuchar cuando te hiciste el huequito, que no tenés que a lo mejor estar esperando el momento del vivo, aunque todavía tenemos un montón de oyentes que por suerte mantienen este ritual y nos acompañan en este ida y vuelta que estamos teniendo y que vamos a tener hoy. Hoy es como que para nosotros en esta mesa, que hasta acá vinieron actores, vinieron escritores de teatro, vinieron músicos, vinieron poetas, novelistas, cuentistas. Hoy abrimos una puerta nueva con la presencia de alguien que, a ver, tuvimos un encuentro el año pasado, a finales del año pasado. Fui a hacer una nota por el diario y en la mitad de la nota, casi de la nada, lo invité a que forme parte del programa y casi que no me dejó hablar. Eugenio, en cuanto dije la tercera palabra, me dijo voy a estar ahí, me gusta la literatura, me gusta la propuesta, y yo digo, pero todavía no te conté, no la escuchaste, te veo, sé quién sos, me gusta, quiero estar, voy a estar. Y es muy lindo poder compartir este espacio, esta media hora, con un artista plástico que, como yo le decía fuera de micrófono, lo estuve viendo a él, su producción, para encontrarme a mí mismo. En este camino, estos 30 minutos, vamos a estar charlando con Eugenio Cutica, un artista casi desde el momento en que naciste, ¿no? Bueno, sí, estoy muy contento de estar acá en Noche de Letras. Gracias, Eugenio. Yo diría que soy artista desde antes de nacer. ¿Cómo es eso? Es como que una serie de circunstancias que obligaron a que se desarrolle un artista en mí. Es como que prácticamente yo no lo pude elegir, y es como que no tengo alternativa. Aunque parecería que sí, que me podría dedicar a otra cosa, no. No, no hay chance de que yo pueda hacer otra cosa que lo que hago. ¿Te quisiste escapar algún momento del arte? No, porque el arte siempre fue un hogar para mí. Siempre fue un refugio. Siempre el arte ha sido mi confortabilidad dentro de un escenario. Entonces, para mí es es el lugar donde me siento más cómodo. Y te diría que casi no puedo pensar en otra cosa. Actualmente vivo en otra dimensión y estoy 24 horas en esa dimensión que es un estado mental. Es un estado mental, pero a la vez también es como que estás en carne viva, ¿no? Bueno, es una situación... Exponer es exponerse. Es la redención que conquista. Es el amor incondicional. Y hay que ser muy valiente para ser un artista porque es ofrecer el pecho a las balas en un momento de una sociedad salvaje. Entonces, es como que uno va desarrollando cierta inmunidad a los ataques. Y ya los golpes y el castigo ya deja de doler. Y uno puede... Si, uno se vuelve inmune. Y ya deja de doler y puede continuar haciendo lo que uno hace. ¿Y qué te duele a vos? Lo que pasa es que lo que uno hace termina molestando a mucha gente. Y es una pulsión de vida. Entonces, todos tenemos incluso adentro nuestro una guerra entre héroes y tanatos. entre el erotismo y la muerte. El erotismo desde el punto de vista de la vida, ¿no? Y... Entonces, hay que desarrollar el guerrero. Y le diría a los que escuchan que si tienen este llamado de las artes prepárense para la guerra. Porque si el hecho de uno dedicarse a la belleza, guión, el bien genera suspicacias y genera muchas sombras y genera muchos antagonismos. Entonces, es un camino bastante duro. Bueno, es un camino para gente floja. Y en este camino tuyo de... con las artes, con las artes plásticas, ¿tuviste que enfrentarte con tus lados oscuros? ¿Cuáles son? No. No recuerdo. Bueno, tuve una autoeducación. Es una educación que viene después de la educación. Es decir, de la educación, de lo que podemos decir, la matrix. Uno aprende todo para después tener que olvidar todo y reeducarse. En ese sentido, sí. Tuve que desescamarme de una cultura en donde todo está como dado vuelta. Y después... Es como vaciar... Es como... Perdón. Es como... Des... Desinstalar un programa con virus. Dejar el disco duro vacío y volver a instalar un programa sin virus. Y a partir de ahí empezar una autoeducación. ¿Y cuánto tiempo te llevó ese laburo? Toda la vida. Es un trabajo que lleva mucho esfuerzo y mucho tiempo. Pero vale la pena. A los que tienen ese llamado les digo, síganlo. Es un doble esfuerzo, es un doble trabajo, pero algo se encuentra. Por eso vale la pena. Hay algo que me impactó aquel diciembre del año pasado cuando estuve en tu taller. Que fue la repetición de las imágenes de esa mujer que se repetía. Que bueno, que después formó parte o forma parte de la muestra de Mar del Plata, ¿no? Sí. En realidad. En el Museo Mar, sí. ¿Y qué es esa repetición? Y digo, para los que a lo mejor no tuvieron la posibilidad de ir o ni siquiera se enteraron porque no no estuvieron buscando por ahí. Pero, a ver, una imagen que a mí se me cruzó por la cabeza en ese momento cuando vi esto me impactó y la primera imagen que se me cruzó fue el ejército de terracota pero esto me impactó desde otro lugar. Y esta repetición me impactó desde otro lugar. ¿Qué es la repetición para vos? Bueno, el tema de la repetición está basado en que la repetición no existe. Es el tema este de uno nunca se baña en el mismo río. Totalmente. Por más que uno quiera repetir algo siempre sale distinto. Entonces, la repetición, hay que olvidarse de la repetición porque la variedad sale sola. aunque uno quiera repetir, no puede. Entonces, yo juego con ese límite. Y el tema de la repetición también es la oración. Por eso, en las religiones se reza por medio de la repetición. hay algo que la repetición permite y es profundizar. Mediante la repetición vendría a ser como un movimiento de va y ven, de ida y vuelta, que va permitiendo horadar un espesor. Y, bueno, yo trabajo con eso. La oración viene la palabra ahora. Tiene que ver con el presente. Y es la oración es una oración que puede ser literaria. Y ya te digo, tiene que ver con la palabra, con las letras. Entonces, yo transformo la repetición en este otro lenguaje que es en este caso el de las instalaciones. ¿Qué vinculación tenés con las letras? Porque aparte esta instalación también tiene una vinculación con las letras. Sí, bueno, yo amo la literatura, la poesía. Te diría que casi no puedo leer otra cosa que poesía. Me cuesta mucho leer otra cosa. Siendo la poesía como una especie de comunicación donde el significado surge de forma sólida y abundante y abundante con lo mínimo. Yo estoy acostumbrado a comunicarme de esa forma, en el vértigo de la comunicación. Es decir, pocas palabras y muchísimo significado. Bueno, y eso es, yo creo, puede ser una definición de la poesía. ¿no? Entonces, siempre escribí y te diría que tal vez yo escriba mejor de lo que pinto. Lo que pasa es que mediante la pintura todavía se puede llegar a una abstracción mayor porque la palabra transformada en poesía sí puede llegar a altos niveles de comunicación pero tiene un límite mayor que la pintura. Es decir, que la pintura es poesía muda y tiene ciertos niveles, llega a ciertos niveles más altos. Cuando estás trabajando una obra, ¿sos consciente de lo que le estás dando a la obra? ¿o la obra te empieza a devolver cosas que ni siquiera sabías que estabas generando vos? No, no funciona de esa manera. ¿Cómo funciona? Los griegos decían hace dos mil años que un artista es una antena. Creo que lo dice Charlie García en una canción. Que él es solo una pobre antena. Un artista es una antena que capta el magnetismo del universo y que se deja atravesar por ese magnetismo y tiene la propiedad de magnetizar a los demás. Pero es un vehículo, su energía no le pertenece. Lo que se deja atravesar es una energía que pertenece al universo, a la inteligencia del universo y el artista es nada más que un portador. Entonces, las obras van bajando en forma incluso de poemas y en forma de cuadros comúnmente entre las dos y cinco de la mañana cuando uno está como en una especie de estado intermedio de vigilia que no está en un sueño pero tampoco está despierto que no tiene cierta conciencia de que está soñando y que puede haber una suerte guiada de dirigir el sueño va bajando en esos momentos y yo estoy casado con una señora desde hace casi cuarenta años y ella la toco con el pie y ella tiene una libreta y una birome y va anotando lo que le dicto porque si yo prendiera la luz y me pusiera a escribir se rompe ese trance es así como se produce arte y es así como todos los artistas de todas las épocas producen arte porque el arte desde la prehistoria está relacionado con una actividad mística el arte en realidad tiene el poder de transformar la realidad y eso es algo que han querido que olvidemos entonces ahora se habla mucho de arte conceptual de arte de arte intelectual no el arte siempre ha sido la única herramienta para llegar a Dios etimológicamente la palabra arte significa eso así que bueno es así como se genera y es así como viene sucediendo desde hace miles de años cuando encontraste que este era tu camino porque en realidad como vos decís no podías hacer otra cosa no y escuché una muy linda historia tuya contaba por vos que de chico jugabas con plastilina y te convertías en eso ¿no? ah si yo perdía la noción de que si yo no sabía si la yo era la plastilina o la plastilina era yo perdía la división entre el sujeto y el objeto ya no sabía yo pasaba a ser el material y bueno yo tuve muchas experiencias de este tipo que son como trances antes de saber lo que me estaba pasando claro lo único que sabía que era una situación un estado muy placentero donde se anulan los miedos y los deseos y se entra precisamente como en este estado mental cuyo nombre de la exposición que estoy haciendo en el museo lo indica que es ataraxia ¿no? un estado mental totalmente libre de perturbaciones entonces ya sospechaba a la edad de 8 años que todo estaba diseñado en contra de ese estado mental y me prometí a mí mismo no perderlo y bueno hasta ahora lo vengo logrando con mucho esfuerzo ¿qué es lo que te propusiste hacer con el arte? ¿qué es lo que el arte hizo con vos? bueno a mí me produce me ha producido una gran transformación porque el arte tiene el poder de transformar la realidad sobre todo al que ejecuta el arte produce una transformación esta transformación tiene un poder de sanación pero no solamente para el que realiza el hecho artístico sino también para el que se dedica al arte la contemplación de arte es decir también el arte produce sanación al quien a quien se educa en la contemplación entonces desde todos los tiempos el arte tiene esta propiedad ¿no es cierto? es algo que la mayoría de nosotros hemos olvidado pero es algo muy real y sucede hay muchas situaciones de conmovedoras en la muestra hay gente no gente de museo que en el verano cruzaba desde la playa frente al museo y entran en hojotas haciendo ruido y cuando pasan la puerta de las salas se ponen en punta de pie y todos están en silencio y se apoyan contra la pared y se quedan como en estado de estupor como en estado de perplejidad mirando hacia el centro de la instalación cinco minutos diez minutos quince minutos algunas media hora nada más que mirando en esa mirada que atraviesa la materia que es como una mirada hacia el horizonte que es la mirada que va más allá es la mirada de la trascendencia es la mirada de la conciencia y la muestra cumple con ese propósito que bueno es que que puedas tener que es un poco lo que vamos un poco afuera también este ida y vuelta que puedas vivir eso que te puedas dar ese lugar de vivirlo si pasan situaciones como de horas todo el tiempo parecería yo no me propongo esto simplemente sucede es algo como un fenómeno que a mí me gustaría analizarlo desde la psicología social porque es algo muy extraño suceden situaciones de estas todo el tiempo por ejemplo te voy a cantar una a modo de ejemplo una sola de cientos de situaciones parecidas y una señora caminando veo que me reconoce y viene directo hacia mí y me dice maestro gracias 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 y me dice 20 veces gracias entonces le digo bueno y empieza a humedecerse los ojos y veo que está a punto de largar un sollozo y entonces le digo no 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 llanto porque si no me va a hacer llorar a mí está llena de gente acá vamos a hacer un papelón entonces y me contesta voy a llorar y vamos a llorar y me da un abrazo largo se da media vuelta y se va caminando despacio y nunca más la veo y como ese ejemplo pasaban cientos en el transcurso de la muestra también sucedía lo mismo en la muestra del museo de jazz artes en 2015 eso es lo que te da de comer bueno hay varios tipos de alimento el alimento de la comida y está el alimento espiritual el segundo de ellos por cierto que sí esto es lo que me da de comer espiritualmente imaginabas esto cuando elegiste el arte como camino tenía una sospecha yo lo único que hago es manifestar en forma grandilocuente en este momento en forma en forma de distribuirlo de forma más amplia lo que me pasaba cuando era un niño esto que me pasaba que yo no podía expresar no tenía las herramientas verbales para decirlo porque me sucedía esto antes de que yo entendiera lo que me pasaba lo sigo conservando como sosteniéndole la mano a ese niño interno peleándome contra todo y para mí es muy fácil entrar en esta en esta esta zona mental porque siempre la tuve no no proviene de los libros proviene de la experiencia entonces es una es una suerte de traducción de lenguajes pero de una sola energía que no tiene forma que surge siempre adentro hacia afuera esto no lo buscan en el afuera es decir yo no represento lo que veo sino que trato de hacer visible lo invisible eso es fantástico es una frase de Paul Klee eso es fantástico ese es el arte verdadero exactamente si cuan lejos estás y cuan cerca estás de eso de que de poder hacer visible lo invisible todo el tiempo digo esta cuestión de de poder como decís vos no esta cuestión de ser antena y poder mostrar bueno es una cuestión de técnica no se puede hacer una obra de arte con una suerte de relaciones áuricas matemáticas y también se puede hablar de forma áurea esto de hacer visible o invisible lo estoy haciendo ahora a través de un trabajo de selectividad de significantes y de la forma en que se utilizan todo el tiempo lo hago yo no salgo de esa dimensión ni siquiera cuando subo un taxi y le digo el destino al taxista yo me mantengo siempre en ese plano contanos que estás haciendo ahora porque cuando subíamos nos encontramos en la puerta le pregunté Eugenio bueno cuánto tiempo te quedás porque supuestamente te iba a ser como más corta esta esta permanencia acá en Buenos Aires esta vez y por suerte extendiste la permanencia porque surgieron cosas ¿qué estás haciendo? bueno lo que estás sucediendo te puedo comentar una representante de uno de los 15 museos más importantes del mundo me vio en un video en una empresa de transporte fluvial que va a Punta del Este y me buscó y ahora ha visitado el Museo Mar y van a llevar la muestra a a este museo que es el museo más importante de Japón así que ahora estoy en eso iba a viajar el 24 de este mes a Japón porque me invitaban iban a hacer la ceremonia del té me iban a poner un kimono iba a estar en ceremonias ellos son muy rituales con otros artistas japoneses en este museo como paso previo a llegar a la exposición pero yo tenía compromisos anteriores con otro museo que es el de el Peres Art Museum de Miami que compraron una instalación una de las instalaciones que están en el museo para sus edificios es una este señor es un gran coleccionista de arte sudamericano el más importante del mundo tiene una empresa de construcción con oficinas en 80 países y ya al estar comprometidos con esta gente tuve que suspender ese viaje que se pospuso para junio y estoy así todo el tiempo con reuniones con a veces quisiera estar como te contaba cuando era niño jugando con plastilina pero tengo que hacer dedicarme a esas cosas también lo bueno es que todavía querés seguir con la plastilina si y de espaldas como ese como ese chico estaba de espaldas a un montón de cosas metido en esa en esa dimensión si hay muchos hay muchos universos en el espacio-tiempo y es mentira que tenemos que aceptar la realidad que nos toca uno puede crear su propia realidad esto no es ciencia ficción esto es algo verdadero y uno puede elegir en el universo que quiere vivir el arte es el camino que posibilita esto es algo sencillo es por ejemplo mirar es pensar mirar algo bello es pensar bellamente entonces la realidad primero están los pensamientos y después se transforma es decir todo lo que tocamos lo que creemos que es la realidad primero fue un pensamiento entonces si tenemos pensamientos bellos nos empieza a rodear la belleza y de esa forma se cambia la realidad es verdad es algo que casi todos olvidan pero somos lo que miramos me encanta poder cuando iniciamos el camino de este programa no eran simplemente entrevistas lo que queríamos era traer motores para la concreción de sueños que le sirviesen a otros en sus pequeños sueños que a lo mejor no tenían que ver con el arte pero tenían que ver con sus sueños con sus deseos y esta es una de las de las grandes fórmulas que es chica en realidad es tan simple como pensar y sobre ese pensamiento que se construya todo el resto gracias Eugenio por no es un placer estar acá por haberte abierto estos 30 minutos con nosotros y para los oyentes recordarles que bueno a través del arte se pueden como decís cumplir todos nuestros sueños y que a través del arte nada es imposible hizo este recorrido de 30 minutos con nosotros una cosita más a través del arte entonces tengo que hacer esculturas o cuadros no el arte no es una escultura o un cuadro el arte es una actitud aplicable a lo que sea se puede trabajar en negocios o practicar el arte de los negocios es una actitud se puede aplicar a cualquier profesión a cualquier disciplina el tema es cómo lo hacemos así es como se puede transformarlo todo un poco lo que hablamos también afuera ¿no? que la poesía a veces es el recuerdo de algo simplemente el recuerdo de algo que nos pasó el arte es eso es llevar esa manera de vivir esa filosofía de vida a nuestra vida de todos los días esas pequeñas cosas aparte de agradecerte este paso por acá infinitamente y de este contacto que fue efímero en aquel momento se generó un enorme respeto hacia vos como ser humano desde mi parte gracias pero recuerdo que vos de memoria tenés como unas 20 poesías ah sí yo en un tiempo he estudiado poesías de memoria ¿te acordás de alguna para cerrar? sí, cómo no hay una que me gusta mucho yo amo a Borges Borges es como un familiar y hay una que se llama La Suma se trata de un pintor que se sienta ante una pared y empieza a hacer dibujos y hace toda su vida dibujos y descubre algo lo que descubre lo dice esta poesía en el final ante la cal de una pared que nada nos ve imaginar como infinita un hombre se da sentado y premedita trazar con rigurosa pincelada el mundo entero puertas tártaros ángeles jacintos anclas laberintos uxmal el infinito el cero puebla de formas la pared la suerte que de curiosos dones no es avara le permite poner fin a su porfía en el preciso instante de la muerte tan vasta algarabía de líneas es la imagen de su cara dura lo que un viaje 30 minutos descargalo escuchalo noche de letras 2.0 otra entrada de literatura de la muerte una noche y de la muerte